Importante, fuiste clave en este partido, un cuadro angular, además llegaste a las 500 anotadas, háblanos un poco, ¿cómo viviste este compromiso? Mira, bastante bien, primero que nada, que aportar para la causa del Caribe y así el cuarto juego en fila, ganado. Bueno, hay que seguir disfrutando más que todo los juegos de pelota, sabemos que el Caribe es un equipo que tiene tremendas piezas de tanto bateo como ficheo y seguir aportando más que nada y tratar de engranar ficheo como bateo, defensa, todo, todo el mundo. Háblanos un poco de ese turno, ¿cómo lo manejaste? Ante un jugador difícil. Mira, en primer turno, estaba pelando unos picheos de shink, del medio para afuera, y lo que hacía era faulearlo, me dio a hacer por gola, pude conseguir a hacer por gola, en el siguiente turno, dije, lo mismo, me va a tirar shink del medio para afuera, y no se lo busqué, sino que la dejé llegar y solté la mano, más nada. Llegaste a los 1000 hits, ahora 500 anotadas, falta poco para las remolcadas, sería una temporada redonda para ti. Sí, por supuesto, de verdad que yo nada más estaba pensando en los 1000 hits y ahora me salieron con anotadas, busbadas, mira, para mí es un súper, súper, ¿cómo se dice? Sí, por todos esos renglones que poco a poco lo he completado. A un hit de juntar una posición más en la lista de todos los tiempos, a un hit de empatar a Luis Soho. Bueno, así que como todos saben, pues Luis Soho fue tremendo bateador, tuve en ese momento cuando él dio los 1000 hits, y pues terminó su carrera ahí, 2007. De verdad que bastante contento por llegar ahí. ¿Ok? ¿Ya? Dale.